Para poder explicarte, a los niños buenos, a los héroes. Para poder explicarte, a los deshonrosos, a los ignorantes, a la mierda, a la mentira. ¿Cuántos aviones seguidos? El lobo dormiría, el pájaro dormiría, el calabozo dormiría. Un mundo que fluye ruidosamente afuera. Solo que no dormí cuantas mi señora primavera. Desgasté los brilletes por tu anhelo. Déjame poner rosas de sangre en tu cabello, de lado a lado una vez más. Si pudiera gritarte, a pozos sin fondo, a la estrella que fluye, hasta llegar a una cerilla, a la ola más desolada del océano, una cerilla caída. Tus primeros amores han perdido su encanto. Besos perdidos. No tiene parte en la tarde que desciende de repente, un vaso, un cigarrillo, a los que se alejan, si pudiera explicar. Los pájaros llaman tu nombre, las estrellas reflejan tu rostro. El milenio comenzó contigo, los siglos. El futuro nos llama. Hay una razón por la cual el mundo gira. Tú eres la razón de la existencia del universo. Llueve y nieva para ti. Toda una vida se da por un momento contigo. Para llegar a ti, para sentirte. Para mí es el sueño más bonito. Tu presencia es un regalo para mí. Tu ausencia es una crueldad. No puedo encontrar tanta belleza. Cada recuerdo mío te llega a ti. Cada segundo de mi vida se multiplica contigo. Si tan solo las montañas pudieran encontrar una razón, también se levantan sin motivo alguno. Poemas de amor a mar, es una sola sílaba. Su significado es bonito. Si encuentras el amor, es una antorcha hacia la eternidad. Amar, la fuerza que hizo caer a Mecnun al desierto. Amar, el poder que le hizo caer en el camino de Ashley. Amar, el poder que le hizo caer en el camino de Ashley.